El gas natural, es uno de los trabajos que vienen realizando los vecinos de este sector que es muy amplio, que muchas veces hemos dialogado con ellos, pero ahora parece que están conformando la Junta Vecinal. Sí, Guillermo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, estamos juntándonos un poco como para ver de formar una Junta Vecinal, sobre todo para que las ideas o las necesidades que tenemos no sean así pedidos aislados, sino que al formar una Junta Vecinal uno tiene un poco más de fuerza y que ya es algo que estaba hecho hace mucho tiempo, esta intención de formar una Junta Vecinal, que se llama Acceso Norte y por lo que averiguamos en el municipio, es la parte que va entre el puente del río Kenquentreu hasta la bajada de Seguel. Todas las casas o chacras quedan sobre la Ruta 40, o sea que son unos cuantos kilómetros. Un lugar que ha crecido muchísimo demográficamente en los últimos años, hay mucha población nueva. ¿Cómo lograron tener la primera reunión o la reunión conformativa ya de la semana pasada? Bueno, nos juntamos el viernes pasado, bastante gente vino a la reunión, así que gente con mucho interés, con ganas de trabajar, con ganas de mejorar sus necesidades. Todos tienen por ahí algunas necesidades en común, como el agua corriente, internet, el gas, y otras que, bueno, necesidades propias de su lugar, que bueno, tratar de juntarnos todos para el bien de todos de conseguir las necesidades del barrio. Bueno, entonces se viene la conformación de la lista, seguramente ya van a presentar los avales ante la Junta Electoral, ¿no? Sí, ya los avales los tenemos firmados, ya hicimos el padrón, ya juntamos todos los vecinos, por ahí alguno debe faltar, por eso que nos dan un tiempo. Hicimos una primera reunión informativa el viernes pasado, y ya este fin de semana por ahí ya ver de alguien que quiera ocupar algún cargo o lugar, que ya empieza a conformarse un poquito eso. Por otro, mientras yo estoy hablando acá, hay otros vecinos que fueron ahora a la Junta Electoral para preguntar exactamente qué trámite hay que hacer para seguir avanzando. Importante esto, el trabajo con la Junta Electoral Municipal a cargo de Hugo Kreger, para poder de alguna manera tener la herramienta necesaria para avanzar en la conformación, no solo de esta Junta, sino de tantas otras, ¿no? Mirá, yo siempre uno va haciendo las cosas lo mejor que puede en su casa, en su emprendimiento, en lo que sea, pero en definitiva siempre estamos todos comprometidos. Este año tuvimos una pésima temporada, por más que vos hagas las cosas bien en tu complejo turístico, lo que sea, una enfermedad a 40, 50 kilómetros de acá nos afecta a todos, o sea que lo ideal es que estas cosas todo el mundo trabaje junto, si podemos mejorar el barrio, ya sea que la caminera mejorarlo un poquito, que la iluminación agregarle un poco, que cortemos las ramas que están sobre la ruta, o sea, eso nos ayuda a todos y lo mejor que hay es cuando se junta con mucha gente, como en este caso, que todos quieren trabajar. Guille, lo que he notado ahí del sector norte, la gran cantidad de cabañas, de complejos de cabañas que hay para turistas. Y sí, hay mucho porque es una zona importante, vos pensá que ahora en invierno la gente que va al Perito Mareno o el turismo de invierno pasa por esa zona, es la entrada al pueblo. Es el portal norte de la comarra. De la entrada, digamos. El portal norte. Gracias por la publicidad, pero es así, es un lugar bastante turístico y que la gente va armando sus complejitos, sus cabañas ahí. Bueno, Luque, finalmente, entonces, ¿cómo sigue el derrotero en los próximos días para avanzar en la conformación de esta junta vecinal? Y ya tenemos este fin de semana una próxima reunión, así que esperemos que vengan más vecinos de los que vinieron el viernes pasado para formar esta junta e interesarse en lo que estamos haciendo. Para poner los nombres de los que quieran participar. Y empezar los que quieren ya participar. Ahí vimos en esta primera reunión muchas, sobre todo, mujeres con ganas de participar y de tomar cargo, así que me parece bárbaro. Y que este fin de semana ya vamos a alargar en los medios del día, porque en principio iba a ser el viernes, pero por ahí para hacer una elección o algo más hace falta que sea un domingo. Así que esas cosas las vamos a averiguar ahora en la Junta Electoral. Y invito a todos los vecinos que vengan a juntarse y a sumarse para este proyecto. Muy bien, gracias. Gracias a ustedes.